Contentos de estar en la cancha de golf y con los chicos de la escuela Napoleón Uriburu, de sexto grado, que hoy tenían un acantonamiento y aprovechamos la ocasión para organizarle una iniciación deportiva, que llamamos nosotros, que es darle a conocer la cancha que tiene el Club Velocidad a todos los chicos, y que es una cancha que está en el centro del pueblo, y hacerles conocer el deporte, en qué consiste el objetivo del deporte, lo hacemos jugar con la mano, lanzando las pelotitas hasta invocarla en el hoyo, lo hacemos jugar un solo hoyo y les explicamos cuáles son los objetivos del juego. ¿Esto ya se viene llevando a cabo hace algún tiempo o cómo surge esta idea de hacerlo? El año pasado hicimos la primera experiencia con la escuela Guido y Hispano, el quinto grado, y esto está en un plan que se llama Golf en las Escuelas de la Federación Cordobesa de Golf, donde nos queremos insertar, el objetivo de la federación es que Córdoba sea golfística, y hay muchas canchas de golf en la provincia, y entonces necesita que los chicos conozcan el deporte desde la escuela, entonces se está implementando un proyecto de que la escuela tenga actividades relacionadas con el golf. De aquella primera experiencia con el Guido y Hispano, ¿qué balance se hace hasta el momento, Gervasio? Mira, nosotros estamos satisfechos desde el punto de vista que los ponemos a los chicos en la cancha, después el tiempo dirá si esa semillita brota en alguno de ellos como un deporte de elección, el objetivo nuestro es dar a conocer el deporte, dar a conocer las instalaciones, y demostrar que estamos abiertos a la comunidad y tratar de insertar el golf como deporte alternativo a todos los que normalmente se realizan, que el fútbol nos absorbe muchas cosas, pero hay otros chicos que no juegan al fútbol y que sepan que pueden jugar al golf. ¿Se nota interés en parte de los chicos que han venido? Los chicos son geniales porque ellos absorben todo lo que les enseñamos, ellos vienen con una predisposición a aprender y a lo que es algo desconocido, los atrapa y se entusiasman y se portan muy bien y compartimos un momento lindo con los chicos. Gervasio, por último, ¿con cuántos chicos están trabajando hoy y qué cantidad de profis y quiénes son los profes? Mira, esto es un trabajo de la subcomisión, con integrantes de la subcomisión, cada uno se llevó un grupo de 10 chicos y el total de chicos de este acantonamiento son 71 chicos hoy. En realidad eran 72, pero bueno, faltó uno de los chicos. ¿Está previsto algún otro evento similar en el tiempo? Queremos continuar con esto, esto es un proyecto a largo plazo y lo que necesitamos es perseverar en el tiempo, ¿no es cierto? Gracias.